Ey Ey, su compa Berto Félix 760 Incondicionalmente pensando Me rolo un cigarro y lo voy quemando Es que tu amor de veras está lastimando Si lo supieras ahorita medio ladeado Ando porque en tus besos ando pensando Me trae bien loco y todo desesperado ¿Qué voy a hacer si ahorita estoy atrapado? Beso tras beso en la cama desnudados Solo recuerdos quedarán en el pasado ¿Qué pasará si volveremos a intentarlo? Vente al cuarto y mami ahorita le jalamos Tus curvas de veras me enloquecen Báilame un poquito y te tiro billetes Brillosa la esclava que se mira potente Con esta rola ruleteando en la H&N Quiero llegar a ser grande y en un Mercedes Voy escuchando mi rola de Junior 7 Recordando todas tus mamadas Tú por tu lado y yo sigo con mi escalada El compa se va sacando bien la tonada Al aire libre pisteando con camaradas Disfrutar esta vida porque es prestada 7.60 yo nunca me voy por nada Tus curvas de veras me enloquecen Báilame un poquito y te tiro billetes Brillosa la esclava que se mira potente Con esta rola ruleteando en la H&N Quiero llegar a ser grande y en un Mercedes Voy escuchando mi rola de Junior 7